Señor, dame paciencia para sobrellevar la maldad del prójimo, empatía para soportar su estupidez y sabiduría para entender que sus imposiciones, se pongan como se pongan, nunca serán progreso. Amén. ¿Y a quién rezo? ¿A San John Cooper? ¿A la agenda? Hola, soy Bárbara Bara y mis pronombres personales son yo, mí, me, conmigo. Que sí, que los tuyos también. Para entender esta religión nos tenemos que remontar a su Antiguo Testamento. En un principio, Thomas Malthus, clérigo anglicano del siglo XIX, escribió el ensayo sobre el principio de la población. Según Malthus, la población crece en progresión geométrica, mientras que los alimentos lo hacen en progresión aritmética. Conclusión, sobra gente, él no, tú sí. Pues habrá que darle la razón, ¿no? ¿O es que el mundo no se acabó en 1880? Un siglo más tarde, el ala verde del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán defendía la agricultura orgánica, el vegetarianismo, el animalismo y el culto a la naturaleza. Según Richard Walter Tarré, ministro de Agricultura del Tercer Reich, la unidad de la sangre y la tierra debe ser restaurada. El eco-nazi consideraba a los judíos malas hierbas. Werner George Haberbeck, otro activista del Tercer Reich de Mozo, fundó la Liga Mundial para la Protección de la Vida en 1958. Y 20 años después, publicó el libro Tecnología, en el que denunciaba el saqueo del planeta al servicio del capitalismo. Y del socialismo, pasamos al comunismo. La escuela de Frankfurt se inspiró en Karl Marx. Y es que, ya en 1923, el ecologismo denunciaba la opresión del capitalismo. Se abandona el antropocentrismo y se contempla la naturaleza como sujeto de derecho. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, en mayo de 2015, nos echa la bronca por la existencia de una deuda ecológica contraída con el sur del planeta. La tierra clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y el abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. La Pachamama, pasada por el filtro de la escuela de Frankfurt. Pero bueno, esto ya pertenece al Nuevo Testamento de este credo. Como Paul R. Ehrlich. Fuf. Al final le hacemos un monográfico a este. El cucarachófilo de nuestro capítulo 3 escribió el libro La bomba de la población en 1968. En este libro sugiere que la solución está en el control de la población. Ehrlich se apuntó a todos los apocalipsis anunciados durante décadas. La superpoblación, las hambrunas mundiales, el holocausto nuclear, la lluvia hacia el agujero de la capa de ozono. Todos. Y sobrevivió a todas las catástrofes que predijo. Así que, tranquilos. Que cuando se apuntaba al clímax cambiático, casi casi era una garantía. Bueno, pues al Nuevo Testamento de la religión del siglo XXI pertenece en la ristra de predicciones fallidas de nuestro capítulo 3 y el Club de Roma del capítulo anterior. El informe Meadows que encargó el Club de Roma ya sirvió para que asomaran la patita con la cesión de soberanía de los estados a entes superiores que sólo velan por nuestro bien. Como toda religión que se precie, tiene su propia imaginería. El merchandising más antiguo es el religioso. Esta vez les dio por las piruletas arcoiris fácilmente reconocibles en las solapas de los charlatanes de turno. Y no aptas para diabéticos. Igual que Moisés recibió las tablas con los diez mandamientos, la Agenda 2030 entregó a los gobiernos sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que los parlamentos de las naciones asumen y financian. ¿Quién puede estar en contra de que se acaben la pobreza y el hambre en el mundo, de que todos seamos iguales, diversos y buenos? El caso es que detrás de cada uno de los 17 colorines no es todo mermelada. Que además mezclan sabores que no pegan ni con cola. Por ejemplo, primer mandamiento. Fin de la pobreza. Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. Traducción. Te soltaremos parte de la pasta que nos diste si aceptas la ideología de género. Cuarto mandamiento. Educación de calidad. Educación para los estilos de vida sostenibles, la igualdad de género y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. El multiculturalismo consiste básicamente en despreciar nuestra cultura y aceptar todas las demás. Que se lo digan a Macron. La regla de tres no la mencionan y la comprensión lectora tampoco parece que les interese. Esta religión también tiene sus profetas. Bueno, más bien telepredicadores. Porque como profetas... Familia Gore, de verdad que no tengo nada personal con vuestro abuelo. Bueno, sí. Pero es que no se perdía una. El Tribunal Superior de Inglaterra dictaminó que en su documental Una verdad incómoda, de nuestro capítulo 3, se vertían afirmaciones alarmistas y que su visión apocalíptica era políticamente partidista. Contenía nueve errores importantes en contra del consenso científico y, por lo tanto, no debería proyectarse en las escuelas del Reino Unido. En 2009, el entonces Príncipe Carlos de Inglaterra hizo un llamamiento para adoptar cambios porque solo quedaban 99 meses para salvar el mundo. En 2015, el Foro Económico Mundial reconoce en su informe anual que el clímax cambiático es uno de los riesgos más probables y de mayor impacto a los que nos enfrentamos. El caso es que, como en la Biblia, esta religión sí tuvo su apocalipsis. En 2021, el gobierno de Sri Lanka logró un 98,1% de nota en su cumplimiento con la agenda, prohibiendo los fertilizantes químicos y pesticidas. Para conseguir la matrícula de honor, se comprometió a que para 2030 el 70% de la generación eléctrica fuese renovable. El Foro Económico Mundial publicó un artículo poniendo como ejemplo ecoresiliente a Sri Lanka. Bueno, pues en seis meses, la producción agrícola cayó un 20% y los precios subieron un 50%. Al año siguiente, padecieron una terrible hambruna y el pueblo asaltó el Palacio Presidencial. El presidente huyó del país y el Foro Económico Mundial borró su artículo. ¡Ay, pecadores! ¿Y cuál es el dogma principal de esta religión? El clímax cambiático se debe a la acción del hombre. Por ello, tras los Acuerdos de París de 2015, exige un compromiso más radical a todos los gobiernos para reducir el aumento de la temperatura global hasta niveles preindustriales. Porque claro, antes de la Revolución Industrial, el planeta nunca se calentó o se enfrió. ¡Ah! Y compromiso significa pasta. Se fijó el objetivo de movilizar 100.000 millones de dólares al año. Y lo más importante, el Plan de Acción de Género promueve la incorporación de la perspectiva de género en la política y en las acciones para mitigar el clímax cambiático. Sí, pues yo que sé, yo me quedé igual. Es un dogma. No comulgues con ruedas de molino. Si no estamos mejor, más progreso. Hasta pronto, aquí. Además, están en contra de la Agenda 2030, que es el Evangelio. ¿Cómo se puede estar en contra de acabar con el hambre, con la pobreza, con la desigualdad? Depende de cómo quieras acabar con el hambre, claro. Ahí está la cuestión. No, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!